¿Qué es la CTA Autónoma? La CTA Autónoma tendría un aumento del 10% en dos veces con la consecuencia de que al ser en dos veces le quedaría un 8%. Esto es una burla realmente del gobernador, por lo tanto estamos en el kilómetro cero acompañando, como ya dijimos, a los compañeros del SUTE, pero también nosotros hace rato que venimos desde la CTA Autónoma, desde Mendoza, con el compañero Polo Agüero, desde acá en el nombre mío, de llevando adelante o estar en contra de estas políticas neoliberales que no hacen más que empobrecer. Al trabajador, o sea, con 300 pesos de aumento un trabajador en enero, no sé qué es lo que va a hacer desde ATE, estoy hablando, porque la paritaria que firmó ATE es el 15% de la misma manera que estamos reclamando nosotros, pero sin cláusula de gatilla automático, que creo que eso sería lo conveniente. Mala recuperación del salario del 2017, que ya tenemos una pérdida del 7%, sin contar el 2016, sin contar el 2016. Un bono en negro no nos conforma para nada, por lo tanto nosotros reclamamos y levantamos esta bandera de que la educación, si realmente se ufana el gobernador. Yo quisiera que él mostrara un recibo donde el salario de un docente promedio de 20 mil pesos. Las condiciones de edilicia de todas las escuelas es muy mala, es muy mala. Hay lugares que apenas comienzan a gotear hay que irse de la escuela porque hay problemas con la electricidad, hay problemas con los baños, hay problemas con todo lo que puede haber en una escuela que realmente no estamos en condiciones de comenzar las clases. Y la lucha nosotros la vamos a seguir en la calle y creo que ahora hay un cuarto intermedio en la paritaria provincial. Como dije, nosotros en una reunión de agrupaciones hemos mandatado que vamos a estar en todos los movimientos que el SUTE Mendoza con Boque vamos a estar. No, siempre se está en una lucha constante, así que bueno, en eso estamos ahora y vamos a seguir. ¿Y después esto cómo sigue? Y no sabemos, no sabemos, esperemos que bien, que sea para bien. No, gracias. No, gracias.